Ron Abuelo fue triplemente premiado con dos de sus bebidas. Más de 50 productos fueron evaluados en la exclusiva categoría Rones Extrañejos, donde Two Walks destacó con el más alto reconocimiento. En San Francisco World Spirits Competition, que es la competencia más grande del mundo al día de hoy, desde el 2021. Y en esta competencia, que es desde el 2000, es la competencia con más trayectoria en América, en particular Estados Unidos, obtuvimos una doble medalla de oro con Ron Abuelo Two Walks. SIP Awards, que es una competencia que lo que tiene de distintivo es que el panel de jueces no son personas de la industria como es normalmente. En este caso se escogen a consumidores para que sea un poco como que ese People's Choice Award, por ponerte un ejemplo. Mientras que Three Angels, la más reciente expresión de Ron Abuelo, recibió honores en una de las competencias internacionales con más prestigio y tradición de la industria. Obtuvimos medalla de oro, obtuvimos una puntuación de 97 sobre una escala de 100, que es lo que ellos utilizan para esta competencia en particular. La noticia trae consigo un impacto positivo para el país. Estas competencias, cada vez que, digamos, se otorga uno de estos premios, no solamente se nombra el nombre del producto y el nombre de la marca, en estos casos Ron Abuelo Three Angels, Ron Abuelo Two Walks y la marca Ron Abuelo, sino que también siempre se hace énfasis en el país de origen, de donde vienen estos productos. Entonces, nosotros venimos trabajando desde el 2009, enfocándonos en competir en estas competencias internacionales, valga la redundancia, para continuar posicionando a Panamá como país productor de rones super premium y de rones premium. La marca emblemática ha llenado de orgullo a Panamá, contribuyendo activamente con el desarrollo social y económico a través de una estrategia de responsabilidad social bajo los pilares de consumo responsable, salud y bienestar, educación, medio ambiente y desarrollo social. Sidney Aispurúa, Telemetro Reporta. Sino de la Unión 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 de la Un